¡Quieto! 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 Está bien, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! 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 ¡Eso no se agarra, Soso! ¡Vente! ¡Vente, Rayo! ¡Muy bien, Rayo! ¡Eso es! ¡Bien, Rayo! ¡Vente, Rayo! ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! Rayo, junto. Muy bien, eso es. Muy bien, eso es. Muy bien, Rayo. Eso. Muy bien. Vente. Muy bien. Eso, Rayo. Muy bien. Corre, corre, corre. Muy bien, Rayo. Junto. Rayo, siéntate. Eso. Abajo. Eso. Bien. Muy bien, Rayo. Eso es hermoso. Es que eres muy bonito. Con denaro. Eso. Bien. Rayo, vete para allá. Vete para allá. Bijera. Por ahí.